El lenguaje es todo, creo, ¿no? O sea, me parece que es la sustancia en la que uno flota, ¿no? Me parece que no se puede concebir nada fuera del lenguaje. Y creo que la literatura básicamente es una especie de aventura de lenguaje. Sí, creo que el amor problemático es un tema importante. Creo que el amor que sufre desperfectos, contratiempos. Y sobre todo me parece lo que a mí me interesa, por lo menos, es la idea como de que en la experiencia amorosa hay algo que se parece mucho a la enfermedad, ¿no? A la patología. Me interesa el momento en que una lógica se obstruye, en que un funcionamiento empieza a complicarse, digamos. Me interesan los cortocircuitos, me interesan los desperfectos, me interesan los desarreglos. Para que algo me resulte, digamos, estimulante, en el sentido de inspirarme como ideas para una ficción, es necesario que haya un circuito que empiece a funcionar mal. Me parece que leer es una práctica más placentera que escribir, ¿no? Escribir es quizá una práctica un poco más de goce, más extrema, más... Sí, más peligrosa, si se quiere, ¿no? Leer siempre es un lugar donde uno se siente seguro. Yo creo que me puedo imaginar a mí mismo dejando de escribir, pero me resulta muy difícil imaginarme sin leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!